hola cómo están aquí estoy tratando de sacar esta tapón que tiene esto para colocarle el agua a un lavamanos pero esto está hiper durísimo que les doy le doy y nada que afloja entonces bueno me voy a inventar una para no dañar esto aquí en donde están los pies que no gira nada no se mueve nada en donde no sabía dañar esto aquí donde está conectado el agua entonces voy a ver si haciendo con la pistola de calor un minuto para que se caliente bien 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 y a ver si se hacía floja que antes yo le ponía calor directa de candela ponía aquí en esto quita con kerosene y entonces lo prendía pero ese método no me parece que sea muy seguro entonces es preferible ponerle la pistola de calor alejada de las partes plásticas porque si no las puedo dañar por eso vamos a calentar esto bastante a ver si el material expande y se logra aflojar entonces también uno le pone fórmula mecánica y como está tan oxidado para ver si afloja o si no un poquito de liga de freno pero vamos a ver si con este método no funciona entonces nos vamos a tratar ya debe estar bien caliente no le voy a pegar la mano porque si le pego la mano me puedo quemar voy a probar a ver que tal y huele como a como a quemado como a caliente vamos a poner este a ver si logro que la cuestión está floja vamos a trancar con este ahora si que sostengo uno con una mano y otro con el otro ya va ya va ya va que me quedo me quedo floja ajá 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 no está como caliente ya va vamos a ver si debe estar bastante caliente pero si sale entonces ahora si salió este tapón cunchale está caliente mmm si entonces este voy a ponerlo a salir una lijita y ves que esta tubería se mueve un poco aquí voy a limpiar todo esto porque esto como después se le va a poner cerámica bueno entonces que limpio todo esto quitarle el óxido a esto o una lijita espera que se enfríe porque está bastante caliente ajá este le paso la lijita y le pongo el teflón y aquí meto la tubería que va hacia la parte del lavamano bueno gracias queridos amigos un abrazo un beso y mil bendiciones suscríbanse a mi canal y denme un like gracias soy Coco Melado un beso un beso salió